¡Soloa! Pumplido Viene Bazán y baja al fondo el centro de Bazán Llega Moreno y está... ¡Albera! Siguiendo otra vez Belgrano Allí se viene Rivero, la partura para Quiroga Llega Quiroga, lucha Bazán Gana bien Bazán yendo al piso La torre Pumplido frente a Rivero Pierde con Colito, recupera Colito Sigue Colito Pega finalmente en Bazán Moreno, Bazán Pasó, Moreno, Bazán con Caño incluido El centro de Bazán termina rebotando con Bazán Primero La vuelta allí de Sequeira Jugando para Luján Marcó bien Bazán y la contra Rápido se aceleró y recuperó la pelota Se lancha Corrige ahora Bazán Avanza Bazán, gana terreno y espacio Viene descargando por el otro Se para varios gritos Benziniti Fatori Marca Bazán Cerca lo tiene bonito La pide para el medio de Petri Se frena Bazán Fue a cortito Corrido con la pelota para Zoloa Abre Zoloa Sube Bazán Repite la acción Va a meter el centro con pierna derecha Enganche, va para adentro La hizo bien Está el remate Arriba Abre Ribera Abierto Espera a Luján Aquí lo tiene Luján Se viene otra vez Luján Es el medio Buena marca de Bazán Lo esperó Terminó cortando manos Y se viene de contra ahora El centro fue el hombre del centro Para el gol de Monaco La mete en el portal de Hilaria Y ese peligroso puntillo que esperaba dentro de Hilaria Va el remate Vuela el arquero Es cierto Gonzales Gonzales Rebota en Bazán Se saque de manos para Prieto Vuelve 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 Moreno Vuelve 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 ¡Aa! Tira! también hubo un choque entre Erner y Nico Martínez Ernest reclama que hubo un codazo Varios caídos Allí va la gambeta Abajo va San Firme Tengo Palacio con un pase débil Paradisanto Alcanza la línea Álvaro Entra el Carado La Suelta La Mipana Con ese rango de TV La Miro Caño La Miro Caño La Suelta La Suelta La Empana Salen de TV La Miro, La Miro Caño 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 De Petri Otra Vez para Maçan Dentro Que VAS a Colombo Un minuto ya, en la primera mitad, lo suelta bien, mira Basan, Basan, ¡Basan! ¡No pasó tan lejos! Bumpido, entrega mal, se suspira, bumpido Abre para Basan, va a meter el centro Basan Aquí la levanta Basan, golpito, pasa la bruta que está dentro del área Va encarando bonito, la juega para Zoloa Zoloa que busca la intimidad, la bala de volución para Basan ¿Qué pasa? Va a meter el centro Basan, engancha la isla Bien, señor que está dentro del área, busca el perfil, atención con esta acción ¡Un golpe de cabeza! ¡Un botazo! ¡Un corto madre! Con la camiseta de Iterno Brown Una de cinco por la tele que tiene la banda, por ahí, le da a Bajo Milani, va a ir a dentro del área ¡Viva! La presidencia, guarda para Bonito, Bonito que juega para la trepada de Basan Va a meter el centro Basan ¡Ay! Alcance a sacarla con pierna derecha, Basan aparece Saluda con Erner, aquí la va dominando Erner Un minuto, pumbido, larga la que veía Costa, viene Recibiendo salir con Basan, así la mente Basan, atención que se viene contra Leandro Brown ¡Usted es bien! ¡Viva saliendo Basan! Metiendo la pelota Basan, para Pumbido, aquí la tiene Pumbido La soltó de Petris Zoloa La fría Bonito Sale Basan La suelta Basan Zoloa retrocede, le encuentra bien a Basan por la derecha Adelante lo tira Bonito La levantó Basan Y va Bonito una vez más En sí El cabezazo al área contraria cuando una pelota venga de los costados Bonito, retrocede y toque hacia atrás Basan Sale jugando, lo veo con Bonito Mira, la estante de Moreno está rojo El excelente de 27 años Adelante lo esperaba el Dunciel El centro que viene al segundo palo No llega Messi, Nitti La pelota se va al... La pelota se va al... La pelota se va al... Ahora el pelotazo para que venga corriendo Zinisterra, corre Zinisterra Atención con esa voz de cigana El morocho peligroso Adelante lo pudo el colombiano Zangelo Frente a Barracas Con tres, Margot Sacan Basan Queda tiempo el partido En el área Messi, Nitti La gana Basan Para que corra Pumbú Levanta Basan Quiero que ha cumplido La aguanta Pumbú Por aquí no están pudiendo ver El partido escásico español Y por otro lado San Lorenzo Con un gol de pistole Bolívar Ya lo vio solo por derecha A Basan Y que sale a marcarlo Es Jacopulos Las espaldas de Prito Mandaron para... Para ambos lados Para Morino La pisa Morino Espera para subir De Basan Y va para Basan Engancha Basan Va Basan Solo va Le va a pegar Apunta Le pega Morón La pelota de Basan Ahora Ahí le pide Basan Va para adentro Se la de ganar Basan Siempre con la pelota La he dicho muy bien Atención con esta acción La espera Pumbú La primera nacional Toda su carrera deportiva No es de Carlos Casares De un pueblito cercano Allí Muy muy pequeño Y siempre estuvo en Carlos Y dijo no